Estoy haciendo otro poquito de masa de canelones. Ah, sí. Sí, sí, con la patito chibi. Sí. Está bien, Carlos. ¿En qué crees que te lo vas a reservar? Sí. Esa fuente grande atará. Está? Está de abajo y todo. Está de abajo y todo. If I remember right, grandmother would brown the meat first. Ponerle manteca. 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 Manteca.